Hola, hola amigos, este es tu canal Lilo Pupup y hoy vamos a aprender a hacer un adorno para decorar las fiestas patria. Este es un adorno tricolor y es muy fácil de hacer, solo vamos a necesitar hojas en color blanco, rojo y también en verde. También necesitaremos tijeras y silicón frío. Con las hojas que les mencionaba vamos a doblar por la mitad, estas son en tamaño carta y después vamos a hacer un triángulo, doblar como un triángulo para obtener dos cuadrados iguales. Los separamos, vamos a tomar un cuadrado y vamos a hacer una especie de acordeón doblando en líneas como de un centímetro más o menos. Todo nuestro cuadro hasta terminarlo. Ahora usaremos un poco de silicón y esto nos servirá para que al doblar quede como un abanico. Así como esto. Haremos varias de estas figuras, las que tu creas necesarias. Y otra vez pegamos para hacer el abanico que les mencionaba. Vamos a necesitar de estas piezas en color verde y en rojo. Y lo que vamos a hacer es intercalarlas para poder pegarlas y que sea alusivo el color al de las fiestas patrias que es el color de la bandera. Primero pondré el verde y de esta forma pondré el color blanco para que sea en forma tricolor. De forma puesta se pone el color rojo y así sucesivamente. Traten de poner no tanto silicón o ponerlo bien distribuido para que no se peguen los pliegues del abanico. Y de estos pueden hacer y pegar las figuras que ustedes deseen. Y bueno, ir separando un poco cuando ya esté bien pegado. Y bueno, a decorar sus fiestas patrias. Quedará algo así. Y del tamaño que ustedes gusten. Esto también puede ser un poco más grande y decorar sus mesas de dulces. Pues espero les haya gustado amigos. Si es que les gustó, chequen los otros videos y... Suscríbanse, denme un like y comparten que es muy importante. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.